Ante autoridades y ciudadanía, el presidente capitalino Enrique Galindo Ceballos emitió un mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno en las inmediaciones de la Plaza de Armas, ubicada en el Centro Histórico de San Luis Potosí. De esa forma comenzó mencionando el primer reto al que se enfrentó luego de su llegada al frente de la administración. El primer reto que tuvimos en aquel entonces era presupuestal. San Luis no era la ciudad presupuestalmente que queríamos. Tres años después yo les puedo decir que ejercimos los tres años más de 12 mil millones de pesos. San Luis nunca había ejercido, nunca había recaudado y nunca había concentrado tanta cantidad de recursos con participaciones federales, participaciones estatales y con recursos propios. Después se enfocó en la competitividad que la ciudad podía alcanzar con las acciones y estrategias por parte de su equipo de trabajo. La primera acción fue rescatar la ciudad. De ahí viene el programa Vialidades Potosinas, ustedes lo conocen muy bien. En aquel entonces me propuse un millón de metros cuadrados de pavimentos. Se dice fácil, materializar un millón de metros cuadrados en términos de dinero son dos mil millones de pesos. Destacó un total de 167 obras concretadas como las calles de Hernán Cortés, Cometa y José Fortís de Domínguez, que tenían incluso hasta 70 años sin ser intervenidas. También con motivo del centenario de escalerillas, resaltó la recuperación de sus vialidades. De la mano con el sistema DIF municipal, San Luis Capital logró el nombramiento de ciudad familiarmente sostenible al adherirse al convenio de Venecia como una de las pocas ciudades de México que tiene esta distinción. Con ella se reconoce el valor de la familia como bien público y promueve su fortalecimiento a través de políticas públicas. Por otro lado, Galindo Ceballos hizo mención de los servicios municipales que se ofrecen a la población como ecología, alumbrado público, imagen urbana y el interapas. 150 domingos de pilas. Y hasta este domingo, prácticamente todos los domingos, el gobierno municipal, sus trabajadoras, sus trabajadores no han dejado de entregarse a la ciudad para rescatarla en cada uno de los rincones de nuestra capital. Desde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la capital también ha destacado en varios rubros. El Inegi, en los últimos años, dijera que San Luis Capital lleva una buena administración pública municipal. Hace tres años estábamos en el lugar 19 de las 31 capitales. Hemos estado en el primer lugar tres trimestres consecutivos y en los 24 últimos meses hemos estado en el Top 5 en los primeros cinco ayuntamientos mejor administrados del país. El presidente continuó con el tema de la basura y la disposición final de los desechos, del cual también se han obtenido premios nacionales. La basura en otros municipios es el peor de sus problemas. En San Luis es uno de los servicios de más orgullo, porque es eficiente. El Inegi nos acaba de decir que estamos entre las cinco mejores ciudades en el tratamiento de los residuos sólidos y en el sistema de recolección de basura. Por eso, en 2023 y en 2024 ganamos el premio nacional a la trayectoria de la gestión de los residuos. Resaltó el enfoque que tiene la ciudad en cuanto al alumbrado público y cómo este ha abonado al tema de seguridad, convirtiéndose así en la cuarta mejor iluminada del país. Nosotros desarrollamos el programa de alumbrado táctico. El alumbrado táctico, para los que no han escuchado hablar de él, es la identificación de las zonas de mayor riesgo del municipio y en lugar de tener una patrulla, un policía, una cámara, lo que tenemos es un exceso de alumbrado público. Son 178 puntos que se iluminaron basados, basados en las zonas de mayor riesgo. Continuando con el tema de seguridad, presumió que la percepción que tiene la población de la policía municipal mejoró por varios puntos. Le dimos la vuelta, mejoramos 18 puntos porcentuales en materia de percepción. Esto es bien difícil que alguien cambie su opinión tan negativa de las policías. Pues hoy en San Luis quiero decirles que tienen una de las policías más aceptadas de México, que logramos meter a la policía municipal entre las 10 mejores de las capitales. El alcalde no dejó de lado el tema del agua y cómo este representó un problema para la población en general, sobre todo cuando se anunció que no habría distribución de agua por parte del Realito y de la presa San José. El antecedente más remoto lo teníamos hace 50 años, 8 de agosto de 1974. Daban cuenta los medios de comunicación de la peor crisis del agua, pero no superaba esto. 375 mil ciudadanos se quedaron sin agua, 157 colonias se quedaron sin agua. Y no fuimos un escándalo nacional, no fuimos una crisis social, no fuimos eso. Atendimos la crisis de frente, la confrontamos como debería de ser. Y es que de acuerdo con el funcionario, esta crisis permitió hacer un diagnóstico de lo que se enfrentaba, lo que permitió modernizar el 70% de los pozos y duplicar su capacidad para dar el servicio. Aparte de los 139 pozos que tiene la red, se pudieron perforar 6 nuevos más. Otro rubro que se destacó fue el de turismo y cultura, ya que San Luis Potosí ha sido escenario de alrededor de 600 eventos de tipo popular, de más de 150 congresos, convenciones y encuentros, sin mencionar los festivales que han logrado renombre internacional, como el de San Luis en Primavera. Enrique Galindo Ceballos anunció finalmente que San Luis Potosí en el 2025 será la capital americana de la cultura, con el que se espera la realización de hasta 12 nuevos festivales. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.